Frenadeso Noticias Esto nos preocupa sobremanera porque precisamente el informe hecho por la Universidad Tecnológica arrojó de que había que demoler y restaurar las partes laterales del edificio principal porque este era un tema de seguridad y el Ministerio de Educación tiene pleno conocimiento de esa información. Sin embargo nos pidieron 70 días hábiles, estamos hablando de 4 meses atrás y ni un solo servidor público, funcionario público de esta entidad ha venido a conversar con los docentes o con la comunidad educativa de esta institución educativa sobre los avances en relación al tema que nos ocupa que es la restauración del Colegio José Antonio Ramón Cantera. Nosotros queremos responsabilizar a la señora Ministra de cualquier situación que suceda a partir de estos momentos en adelante toda vez que hubo un compromiso repetimos por parte del Ministerio de Educación y no hemos recibido respuesta. Se demuestra una vez más que las autoridades de este gobierno y de todos los gobiernos no les interesa absolutamente nada con la población estudiantil, con nuestra población en general porque realmente están por sus asuntos políticos y demuestran una vez más que realmente existe, si existe una política de Estado es para hacerse de los bienes públicos y no para defender los intereses de los más desposeídos. Y entonces esta renuncia de la Ministra para defender intereses partidistas, intereses comerciales demuestran una vez más que el gran problema que tiene el Estado panameño es de no interesarte por los problemas fundamentales de salud, educación, diversas otras instancias que realmente son lo medular para de alguna manera poder hacer que nuestro pueblo salga de la pobreza. Porque somos uno de los países en la región que tiene bastante desequilibrio en cuanto a la riqueza, distribución de la riqueza. Entonces yo creo que es importante que la población entienda una vez más que realmente a los políticos y mucho menos a los funcionarios públicos no les interesa nada con la educación pública. Hemos respetado por años la decisión de los compañeros en este plantel. Por tal situación nosotros vamos a consultar con la base de Ramón Cantera para tomar medidas enérgicas, ya que fuimos engañados por la Ministra de Educación y el equipo de la Ministra de Educación. Nosotros vemos en periódicos en otros lugares la gestión de la Ministra de Educación y nosotros la evaluamos menos de dos. ¿Por qué la evaluamos menos de dos? Porque este no es el único plantel en que la Ministra de Educación ha incumplido con un compromiso con su firma. Porque ya firmó el compromiso y ahí está el gimnasio del plantel que los estudiantes cada vez que llueve no pueden dar clases. Entonces, ¿cómo queremos que la educación avance si el mismo Ministerio de Educación ha incumplido con todos los acuerdos con el Colegio Ramón Cantera? Por tal hecho, nosotros estamos en pie de alerta y vamos a tener reunión con los profesores para consultar y tomar una decisión enérgica en cuanto a esta situación con la que viene y con la que se fue. Porque ya no podemos pensar en la que se fue, sino en la que viene para ahora. Un educador luchando, también está educando. Para dentro el profesor, un solo educador. Para dentro el profesor. Y esta lucha no es de uno. 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 Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias.